Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en otro capítulo de Conversando la Noche aquí en Mega TV. Disfrutamos mucho de este espacio. Nosotros tomamos el tiempo, una horita más o menos, para hablar con personalidades que nos parecen importantes en distintas actividades, política, cultura, deportes, empresas. Y hoy tenemos un actor de teatro, por lo cual no sabemos bien si viene el verdadero o el personaje, porque ha hecho tantas obras que seguramente tendrá muchas personalidades. Vamos a hablar de eso. Es una persona que admiro mucho, que ustedes conocen muy bien, porque lo han visto sobre tablas o en televisión muchas veces, incluso en cine. Se llama Silvio Rodas. Esta es su hoja de vida. Y luego comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Silvio Rodas. Nacido en Asunción, en 1955, realiza estudios de teatro en Buenos Aires en la década de los 70. Y en los 80, empieza a incursionar en la escena teatral Azuncena, iniciándose en el Arlequín Teatro. A partir de allí, es convocado y trabaja con casi la mayor parte de los directores paraguayos, como con varios directores extranjeros. Es licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, psicodramatista, y se ha desempeñado como coordinador de grupo en diferentes proyectos sociales con organizaciones no gubernamentales en el área infancia. A la fecha, ha participado en más de 70 puestas teatrales, tanto en obras para niños y adolescentes como para adultos, encarnando, en muchas de ellas, roles protagónicos. Actualmente, además de su trabajo actoral, se desempeña como docente teatral en instituciones municipales y privadas, y realiza talleres de entrenamiento actoral para organizaciones no gubernamentales. En televisión participó en la serie Sombras en la Noche y Nuestros Fantasmas. Tuvo participación en la película El invierno de Gunter, de la realizadora Galia Jiménez, y recientemente en la película Mangoré. Además, en la película Leal, en rol protagónico, en 2018. Recibió el premio Arturo Alcina, en el año 2003, como Mejor Actor Protagónico por el Unipersonal Mujeres, dirigido por Galia Jiménez, y premio Eda de los Ríos a Mejor Actor Protagónico en la edición 2019 por la obra infantil Combate. Fue designado Maestro de las Artes en el Área Teatro por el Congreso Nacional en 2018. Estimado Silvio, qué gusto tenerte acá. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bien. Feliz de que me hayas invitado a estar acá. Mirá, estoy muy contento porque nos conocemos hace muchos años, pero veo que soy un poquito más grande que yo. Probablemente. Vos me parece que fuiste mi compañero en el Instituto de Lengua. No sé si estabas un año menos o un año más. Yo no sé si vos terminaste, pero yo no terminé. No, tampoco. Evidentemente había otra búsqueda por ahí. Sí, Instituto Superior de Lengua. Superior de Lengua, sobre la calle Estados Unidos. Claro. De aquella época ya le conozco a Silvio y obviamente que Silvio ha pasado mucho tiempo. Y bueno, estamos en un momento de la vida, decíamos fuera de cámara, en que vamos cosechando. Ya también lo he sembrado. Tener una carrera extraordinaria, permítime decírtelo. Pero sobre todo muy dedicada a un arte muy complejo y sacrificado como el teatro. ¿Estás contento con lo logrado? Sí, absolutamente. Yo creo, mucha gente dice, yo dediqué mi vida al teatro. No, yo creo que el teatro me regaló la vida, que es otra cosa. El teatro me salvó, me salvó en cuanto a ser humano, en cuanto a relacionamiento social, en cuanto a incluirme de nuevo en mi país. Yo estuve casi 10 años afuera desde que tenía 17 años. Entonces, encontrarme con el teatro para mí fue encontrarme con mi país, encontrarme con mi gente y sobre todo encontrar un espacio donde poder ser yo mismo y donde poder expresar lo que quería a través de las obras. Qué interesante, porque además poca gente sabe que sos psicólogo y psicodramatista. Así es. Te da más complicado. ¿Cómo manejaste esa vertiente, digamos? En realidad, digamos, la psicología fue algo que me impulsó siempre. Yo estudié en Buenos Aires, terminé allá, pero yo a la par ya estaba estudiando teatro en Buenos Aires. Luego viajé, estuve por Europa, después volví y al volver realmente me metí más en el teatro. Empecé los cursos con Carlos Aguilera y la psicología la dejé un poco de lado. La recuperé allá por el 98, 97 e hice una formación en psicodrama. Yo nunca hice clínica, clínica psicológica, siempre trabajé en grupos, en ONG, donde se mezclaba un poco el teatro y el manejo de grupos, todo lo que es integración. Trabajé en varias organizaciones no gubernamentales en el tema de infancia, menores privados de libertad. Entonces, ahí se mezclaba un poco en el trabajo en grupo, con los asistentes, con los trabajadores, que trabajaban con los niños o con los adolescentes. Se mezclaba un poco el tema teatro con el tema psicología, digamos. Que está vinculado realmente, ¿no? Absolutamente. El psicodrama es una herramienta maravillosa que acá se utiliza poco, porque el psicodrama implica en general un trabajo en grupo. Hacer casi una terapia grupal. Y este país es muy chico y es muy difícil que la gente se arriesgue a poner sus cosas en un espacio grupal donde todos nos conocemos tanto. ¿Y cómo se hace? ¿Se representa lo que uno siente? Claro, en vez, un poco la síntesis sería que en vez de hablar, lo hacemos. O sea, pasamos a escena. Entonces, yo represento, puedo representar mi propio papel y los auxiliares terapéuticos representan los papeles secundarios, que pueden ser simbólicos o reales. Me enojé con mi mamá, mi mamá me dijo eso. Pero en la acción se ve, y en la acción se ve cómo yo reacciono frente a ellos. Interesante. Y el adiestrador te va guiando, digamos. Claro, hay un terapeuta, un terapeuta psicodramático y hay lo que se llama yo auxiliares, que son los que representan los diferentes papeles. De repente yo tengo un, digo cualquier cosa, ¿no? Tengo un pánico, entonces los yo auxiliares representan ese miedo y se ve la reacción que yo tengo frente a ese miedo. O sea, se actúa en la escena, no a partir de lo verbal. Qué interesante. Tengo 64 años y nunca lo hice, ya me está gustando. Ahora hacemos este fin de semana una función de otra cosa, un derivado del psicodrama que se llama teatro espontáneo. Teatro espontáneo. Que vi que muchos chicos que están haciendo ahí en la zona del centro ciertas obras usan juegos interactivos también con el público. Sí, 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 sí. Se está usando mucho. Se está usando. En un tiempo hubo un grupo interesante que hizo mucho impro, se llama, que es otra cosa de teatro impotáneo. Sí, sí. La impro es otra cosa. El teatro espontáneo tiene que ver básicamente con el poner en escena por actores y por un director de teatro espontáneo lo que yo traigo. O sea, yo digo, esta mañana me enojé mucho porque no podía llegar con mi auto y estaba todo trancado y me dio tanta rabia. Entonces, se pone eso en escena, lo pone el director con unos actores y se muestra mi rabia y después se puede intervenir más. ¿Cómo podría cambiar eso? ¿Qué podría hacer para no enocarme tanto? O sea, se pone en escena, el público pone, no hay un guión. ¿Vos te acordarás cuando vino la lección de anatomía a Paraguay? Yo la he visto en Buenos Aires, acá no la he visto. Acá no la he visto. Bueno, acá fue obviamente un escándalo. Claro. Porque era muy interesante la obra, mostraban las cosas que nos presionan en la vida y que generan una cantidad de problemas y después terminan todos desnudos. Sí. Caminando entre el público. Imagínate Paraguay, años de dictadura. Yo no me voy a olvidar nunca porque la he visto en Buenos Aires cuando tenía 18 años sobre la avenida Santa Fe en una galería y yo creo que salí de esa obra de teatro y para mí fue la primera vez que yo estuve fumado, digamos. Yo caminaba por la avenida Santa Fe. Y no sabía si caminaba o si volaba porque fue un... ¿Te imaginas? Yo me iba de acá, año 73, me iba de acá y me voy y veo una obra como esa con 18 años que de tecleando. Claro. La lección da también. Quedé tecleando. Si alguna vez les toca por ahí en algún lugar que esté en la obra, vayan a verla porque es una obra revolucionaria hasta ahora. Digo nomás, ¿por qué? Porque también vos te formaste mucho en el teatro más clásico de guión, de libreto, de aprendizaje, de ensayo. O sea, tu escuela pasó prácticamente por todos estos directores también clásicos paraguayos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hasta Mario Prono te dirigió? Sí, Mario Prono para mí es un gran maestro además. Me dirigió solamente en dos obras porque, bueno, después él ya falleció. Pero Mario lo que tenía era un gran respeto por el actor, un gran respeto por la gente. Yo me acuerdo de un hombre grande. Ah, enorme. Fue un profesor mío también de zoología en el internacional. Pero aparte era un ser humano maravilloso. Era una persona que te escuchaba, te conducía, era muy especial. Eso te quiero preguntar, el director de teatro, ¿qué es exactamente lo que hace? Porque está el guión ya escrito, está el libreto, está todo ahí indicado. ¿Cuál es la intervención del director en una obra? Hace poco de papá, de ogro. Es una mezcla. El director, yo entiendo, fue tomando mucho más protagonismo desde los años 50. En el mundo. Antes era, y acá mismo, era el teatro de las figuras. Era, no importaba el director. Era Ernesto Obade, era Mía Rizófer, era Los Ríos, era Mario, no importaba el director. El director fue adquiriendo mucho más importancia, entiendo yo, no es que soy muy teórico. A partir de los años 60, digamos, el director empieza a ser la figura que pone en escena, pero pone en escena con un discurso propio. No es solamente el discurso del autor, sino que es el discurso del director. Es un posicionamiento desde el punto de vista estético, desde el punto de vista político, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista también de una técnica actoral o una manera de representar una obra. Interesante, o sea, él ahí se expresa que el libro sea otro. Es que el director en este momento es la gran figura en el teatro y en el cine. Es como, claro, uno ya ve obras de directores. Claro, voy a ver una obra de, voy a decir, quiero ver una película de Derman, quiero ver una película, no sé, de Polanski o una película de cualquiera de los directores actuales que muchos no conozco. Entonces, ya el director adquiere una figura de gran artesano del arte, transformando textos literarios o los mismos guiones, los transforma en un producto propio, con un mensaje propio, con una estética propia. Y en ese caso, los actores y las actrices son sus herramientas, digamos. Es que somos herramientas, siempre somos herramientas, lo que no significa que no seamos creadores. También a la vez. Porque dentro de nuestro pequeño circuito que tenemos que transitar en la obra, nosotros hacemos un trabajo de orfadrería. No va a ser el mismo papel, si lo haces vos que si lo hago yo, si lo hace o una actriz o esta otra actriz. Hay una manera de coser, digamos, de dibujar el personaje, de ponerlo en escena, en la puesta de ese director que es mía. Hay algo que es mía. Qué genial, porque hablamos del que creó la obra en una máquina de escribir, una computadora. Después está el director que le da su impronta. Sí. Pero también está el actor. Pero también está el escenógrafo. Y también está el visual, el escenógrafo, el virtualista, el iluminador que se ha convertido, eso Tito Chamorro sabe mucho mejor que yo desde los años 30 más o menos, el iluminador se ha convertido en un protagonista de la obra. Porque los climas que se crean, como en el cine creo que es la fotografía y todo eso. El clima que se crea, por más que vos como actor estés dando un clima determinado desde tu interpretación, si eso no te acompaña un vestuario, una iluminación, un sonido que corresponda en el momento que corresponda, tu performance es diferente. Qué increíble. Es un trabajo muy... Me acuerdo mucho de Ñeco Rabito, de Guillermo Scher. Grandes iluminadores que cuando no había casi nada. No había y creaban todo. Creaban todo, sí. Ahí arriba colgados. Ñeco sigue siendo un referente maravilloso para nosotros. Y después estaban los iluminadores de televisión que también fueron inventando eso, ¿verdad? Claro, por supuesto, exacto. Héctor Moyano en Canal 9. Realmente es apasionante esto y a su vez la televisión, quizá no tanto, pero el cine vuelve a ser más complejo todavía. Muchísimo más complejo. Algunos dicen que es el arte más completo. Yo no sé, yo hice muy poquitas cosas y es muy diferente. Fue bien leal, bastante un comisario retirado, medio malo, pero bueno al final. Sí, medio típico nuestro. Sí. Esos autoritarios me van a terminar siendo buenos. Medio paternal al final. Exacto. No, lo poco que yo hice en cine, bueno, de hecho acá se ve en televisión nomás lo complicado que es. En cine es 10 mil veces más. Claro. Y bueno, mi posición de actores es sobre todo aprender, porque yo soy del teatro. Entonces el lenguaje cinematográfico es totalmente diferente. ¿Cómo ves este avance en nuestro cine lento, difícil, pero avanza al fin? Está lo de Martínez y está, por supuesto, lo de Tana y Juan Carlos, lo de Leal, que también comercialmente es una propuesta. ¿Te parece que vamos a ir avanzando o es muy difícil? Yo espero que sí. Espero que sí, porque las nuevas generaciones sobre todo tienen toda su esperanza puesta en el audiovisual. Claro, claro. Entonces hay como un hambre enorme y yo creo que sí que se está avanzando en lo poco que yo pude conocer. Creo que hay cada vez mejores técnicos, hay cada vez mejor producción. Yo creo que los actores estamos aprendiendo a trabajar ese lenguaje. Bueno, pero hay que reconocer, nosotros somos un país que no tenemos mercado para nosotros. No, no tenemos tradición. Y lo que tenemos que sacar es lo de afuera. Es lo nuestro para afuera. Para afuera. Porque lo que se quiere ver es lo nuestro. No se quiere ver una copia de lo europeo para ellos. Ya tienen lo europeo para ellos. Por eso la heredera funcionó, por eso funcionó. Claro, porque nosotros tenemos tanta literatura maravillosa de cuál hacer guión que lo que se necesita es producción y inversión. O sea que un productor norteamericano y con esto me da la pausa me dijo una vez, la técnica va a llegar, pero lo que importa es las historias que puedan crear. Claro, y acá hay historias que sobran. Imagínate, tuvimos 35 años de quitadura. Pero tenés el Robasto, tenés Heliodera, tenés un montón de grandes creadores de historias que son maravillosas. Bueno, me quedo con esa idea positiva que tiene Silvio. Me gusta que vea el vaso medio lleno, ¿no? Me contagia de optimismo porque en realidad sí, hay toda una generación nueva que con muchas ansias ve el audiovisual como su gran proyección personal y artística. Vamos a hablar mucho con Silvio todavía, es un gusto tenerlo acá. Hay que reconocer que Raquel Rojas me envió un colacionado, me dijo, llévalo a Silvio antes de que proceda a hacerte algo. Y me parece muy bien que le haya hecho caso. Una gran amiga, le mandamos saludos a la querida Raquel. Enseguida recorremos un poco la historia de Silvio Rodas, que es muy interesante, porque describe también un poco la historia del teatro paraguayo en los últimos, me animo a decir, casi 40 años. Ya volvemos. Silvio Rodas con nosotros. ¿Sos maestro del arte, Silvio? Qué título, ¿eh? Es muy grande. En tal caso, practicante avanzado del arte, maestro del arte, es un título, por supuesto, me hizo muy bien, pero es un título grande. En 2018, el Congreso Nacional. En 2018, sí. Es un reconocimiento también que igualmente son, me parece, válidos. De todas maneras, aquí hay algo que quiero preguntarte. ¿Por qué siempre pareciera que el que trabaja en la cultura en Paraguay sigue siendo casi una especie de Quijote? El músico, ni qué decir, el actor de teatro, siempre es muy sacrificado. Nos ha logrado todavía esa cuestión profesional de garantizarle a quien trabaja en estos medios una vida digna, un retiro, una jubilación, un seguro médico. Nos costó y nos cuesta mucho, Silvio. Es terrorífico. O sea, desde el punto de vista, yo creo que cultural hay como una actitud ambivalente. Por un lado, hace teatro, que no trabaja, es de macanea. Y después, sin embargo, aparece algo en el diario, aparece en la televisión, y nana un poco. Es como que el orgullo familiar surge, el orgullo de los amigos. ¿Por qué apareciste en el diario? Claro. O sea, hay una actitud ambivalente en la gente. En toda la sociedad. En toda la sociedad. Yo lo veo cuando enseño y con mis alumnos las dificultades que tienen todavía de que muchos padres acepten que tengan la opción de hacer teatro, de querer ser actor, actriz o lo que sea. Entonces, esa actitud existe siempre. Por otro lado, yo creo que lo que nos pasa es que no tenemos un mercado suficiente para poder sustentarnos. Cambió mucho. Antes, hasta hace 30 años, yo hacía obras en las cuales estábamos dos meses. Hacíamos funciones jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, hacíamos un promedio de 20 o 25 funciones en dos, tres meses. Entonces, ahora se hacen con suerte 15 funciones de una obra y los demás éxitos, como los compañeros que están en televisión, Gustavo Cabaña, que tiene mucha respuesta de público por la televisión, pueden sustentar una temporada de 20 funciones o 25 funciones. Nosotros, los que no estamos con esa visibilidad, en este momento lo normal es que se hagan ocho funciones, cuatro funciones. ¿Qué pasó? ¿La gente reemplazó por la televisión? Yo no sé, yo honestamente, si tuviera la respuesta, vería cómo, pero no podemos sustentar un y coste que ahora tenemos, con dificultad o no, fondos del FONDES, fondos municipales, pero son muy escasos. Muy escasos, igual, insuficientes y sobre todo yo creo que hay un problema que se dejó, la empresa privada dejó absolutamente de aportar al teatro, porque por supuesto le importa más, y yo lo entiendo, aportar a un partido de fútbol, aportar a un tatatá, porque ahí tenés 3.000 personas. En cambio, en una obra de teatro, en general, nosotros con suerte, en una temporada alcanzamos a 1.800, 900 personas. Pero antes era asociarse a algo prestigioso culturalmente. Exacto, ahora dejó de serlo. Dejó de serlo. Dejó de serlo. Antes daba prestigio que una marca estuviera en una obra de teatro, ahora no, no existe luego. Hay que, hay que, te dan canje. Hay que, claro, hay que trabajar con los nuevos gerentes de marketing, me parece. Porque antes los grandes bancos, obviamente, no tenían ganancias con el teatro, pero estaban presentes. Pero claro. Las multinacionales. Exacto. Eso ha variado muchísimo, muchísimo. Bueno, habrá que trabajar sobre ese aspecto. Exactamente. ¿En qué momento dijiste, quiero ser actor y qué generó eso en tu entorno? Porque viste que recién dijiste, los chicos ahora tienen que explicarles también a su familia. Sí, sí, sí. Papá, no voy a ser abogado, no voy a ser ingeniero, voy a ser actor. Vos sabés que mi familia, bueno, mis padres, pobrecitos, estaban tan amaestrados ya con mi quilombo, porque ya se tranquilizaron nomás. Ya era el menor de los problemas. No, André, no, que hagan un manto ya, ponte. No, yo realmente en el primer curso de teatro lo hice a los 15 años acá con Rudy Torgan, en Misión de Amistad. Con Rudy Torgan. En el año 70. Rudy daba un curso en Misión de Amistad. Sí, me acuerdo. Y de ahí salió mucha gente, Ebe Báez, Blas Alcaraz y un montón de actores salieron de ese. Yo hice un poco, hice dos o tres meses, después seguí y después ya me fui a la Argentina. Pero jamás, nunca en la vida me cuestionaron absolutamente nada. ¿No tuviste ese problema? Te gusta, anda, hacelo, ¿no? Eso es una ventaja, ¿no? Eso, absolutamente. Exactamente, pero sí tenían esa inquietud de, bueno, termina tu carrera, termina tu carrera, termina tu carrera. Porque lo demás podés hacer, pero termina la carrera. O sea, por ahí no hubo problema. No, no, no. Ahora, y con respecto a vos, ¿en qué momento dijiste, bueno, esta ya va a ser mi vida? Porque viste que uno está medio dando vueltas. Es que uno da vueltas. Yo le digo mucho a la gente, yo no soy padre, eso aclaro siempre, pero cuando escucho padre y mi hijo no sabe qué hacer y prueba esto y prueba. Pero, ¿cuánto cuesta poder llegar a una elección y poder decir, este es el lugar donde me quiero quedar? Cuesta mucho. Mucho, sí. Yo trabajé de todo, de mucama, de zapatero en Buenos Aires, de venta de libros, trabajé acá en Pepsi Cola, no sé, trabajé en el laboratorio catedral. Tuve mil trabajos y en medio de eso estudiar y todo eso y después es como que el teatro de a poco yo fui encontrando que era ese. No fue algo determinado, no es como esa gente que dice, ah no, yo a los siete años, no, yo ni puta idea de que iba a terminar ahí. Qué curioso, pero qué interesante porque también sirve para los que están viendo. Y me costó mucho, los primeros años, tres años, yo estudié en Buenos Aires, yo siempre les cuento a los chicos, el primer año mis compañeros pasaban a hacer ejercicio en escena y yo no pasaba. No pasaba. Yo pasé un año solamente mirando y anotando, no me animaba, me cagaba todo. Claro, eso te iba a decir, porque la gente cree que aquellos que hacemos medios también somos muy introvertidos, en realidad frente a la cámara uno cambia y otra persona interpreta un rol. En el teatro lo mismo, no necesariamente el actor de teatro es un actor también fuera en la calle en todo el tiempo, vuelvo a su personalidad. A su personalidad, sí, sí, sí. Qué difícil eso. Es cierto, pero tenemos este vicio también, es como que de repente actuamos, pero después es como que hay que pegarse otra vez todo para reestructurarse y ser lo que uno tiene que ser, no puede estar uno jodiendo y actuando en todos lados, tiene que tener una consistencia en lo que es, ¿no? Supongo que el gremio es muy famoso por dicha garrachero y por fiestero, pero bueno, ese es otro aspecto de ustedes. Que es un aspecto de todos nosotros, ¿no? No me diga de ustedes, no me diga de ustedes, porque es de los músicos, es de los actores. Sí, los locutores. Pero viste que el teatro siempre es más llamativo, ¿no? Pero bueno, a ver, esa timidez que me contaste no te animaba a pasar, pasaste después. Es tu personalidad, vos sos más retraído. Acá estamos hablando bien, nos conocemos hace años. Sí, sí, no. Pero digo, estás por ahí en la calle, estás tomando un café, ¿te vinculás con la gente, te miran? No, yo soy muy extrovertido aparentemente, pero yo me cuesta mucho vincularme. Ya. Yo me vinculo con la gente que ya conozco de hace mucho tiempo. Asegurás, no. Yo le admiro mucho a una amiga mía que es actriz también, que es Olga Vallejos, y yo le digo como, carajoses. Porque ella le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me llamo fulana de tal. ¿Vos qué haces? Y empieza, pero así sea, con el colectivero. O sea, tiene esa capacidad de poder, de poder, no, yo no. Y boludo, porque digo, ¿quién carajo me creo para hacerme del distante ni nada? ¿Entendés? O sea, ahora estoy un poco intentándolo más, pero me cuesta. Sí, y lo otro también, ¿no? Meterte en un personaje. Es difícil, Silvio. Por ejemplo, Buenas noches, Mr. Apleyar. Bueno, ese era un lujo. ¿Tuviste que convertirte en José Luis? Es un texto maravilloso de Tito Chamorro, que es un texto muy especial, no es un texto convencional. Es un texto donde se parte de fragmentos de poetas, no solamente de José Luis, alrededor de un personaje central que es un vernedor de libros en la Plaza Uruguaya. Y ese vendedor de libros, finalmente tú te das cuenta que se convierte en José Luis Apleyar. Pero es todo a través de poemas. ¿Un personal? No, no, no. ¿Estás con él? Por eso te digo que fue una obra muy especial, porque en realidad los personajes que rondan son personajes de la vida real, pero que dicen poesía. Entonces, fue una apuesta maravillosa, es un texto maravilloso de Tito, y con fragmentos de poesía de Apleyar, y yo hacía el personaje de Apleyar, y él terminaba cerrando todos sus libros y yéndose. Qué interesante. Maravilloso. ¿Hubo Robles te dirigió? No, dirigió Hugo Robles, Omar Mareco, tres directores. José Delgado. Todos chicos jóvenes, José Delgado. Todos chicos jóvenes, eso fue en el 2007. Hay que reponer eso rápidamente. Ah, sería maravilloso. ¿Cuál fue tu director más difícil? Me acuerdo que Aguilera tenía fama de ser irascible. Era de armas tomar, un uruguayo, ya fallecido creo que Carlos, pero revolucionó el teatro nacional. Sí, 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 absolutamente. Yo empecé con Carlos, yo no, no, o sea, yo había estudiado mucho antes, pero yo mi primera obra, La muerte de un viajante, y Hamlet, y el zoológico de cristal, que fueron las tres obras que hice con él. Carlos era muy especial, Carlos tenía una capacidad como para encontrar el clima en escena, y para transmitir al actor lo que él quería sacar. Tenía una vitalidad muy grande, era muy interesada. A mí me enseñó mucho, yo no pudo, no puedo negar nada. Ahora, era muy difícil. Claro. Era muy difícil. ¿De los más difíciles que tuviste o hubo otros más? Todos son diferentes. Yo tengo la postura de que es como que yo tengo que encontrar más lo que me une al director para poder yo caminar por su... Tito Chamorro es un gran director, pero es un hijo de puta de total, yo lo amo, pero es terrible. Pero es un placer trabajar con Tito. Cuando Tito grita y se enoja, vos sabés que te está llevando, lo que no quiere decir que hay que soportar maltrato. Claro. Pero es un hilo muy fino, entonces con cada director es una cosa diferente. Después yo tengo mi directora que yo amo profundamente que es Galia Jiménez. Que trabajaste mucho con ella. Yo trabajé mucho, yo hice un unipersonal mujeres, un unipersonal en base a la historia de Eduardo Galeano. Y Galia es una mano de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco te va llevando. Cada director tiene una mano diferente. Qué interesante esto que decide buscar las coincidencias antes que las diferencias para... Exacto, y buscar y poder tener la posibilidad de decir, no, no, mira, yo lo veo así, déjame probar esto. Porque lo que pasa es que el director tiene la visión de la totalidad. Claro. Y vos tenés la visión en general, podés tenerla también de la totalidad, pero lo que tenés es la visión de tu momento. Y qué querés vos expresar en ese momento, pero por ahí no sirve la totalidad de la obra. Claro. Entonces, es muy... no es fácil. Interesante para entender todo lo complejo que es el arte teatral. Estamos aprovechando con el querido Silvio, que además es docente. Entonces, también aquí está compartiendo esa capacidad de compartir su conocimiento con nosotros. Realmente un lujo, un privilegio. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando a la noche con Silvio Rojas. Estamos con Silvio Rodas, actor nacional, maestro de las artes, aunque él se rida de esa distinción. No, me gusta, pero... Claro, suena raro, ¿no? Maestro, pero ya estamos en edad de ser maestro, querido Silvio. Estaba viendo acá también tus incursiones en la televisión, Sombras en la Noche, por ejemplo, que fue muy popular. Sí. Bueno, yo creo que ese fue el gran acierto de Clotilde, ¿no? De poner esas historias que están en el inconsciente colectivo o en el consciente, porque todavía se sigue hablando de eso, que es la porra que él te asiste. Sí. Y ponerlo y poner con actores nacionales hace que, aún ahora, yo no he hecho muchos capítulos de los diferentes, de Sombras, de Nuestro Fantasma y todo eso, pero aún ahora la gente te reconoce por Sombras. Increíble, ¿no? Porque llegó profundamente. Yo tengo alumnos que me dicen, yo cuando era chiquitita me asoma y te cuenta el capítulo entero. Claro, claro. Entonces, esa es una, yo creo que es una gran deuda de la televisión de seguir produciendo cosas nacionales. Y tú sabes que ahí está otro dilema, querido Silvio, porque ahora con esta serie de Marilina se mostró que generó un furor. Absolutamente. Picos de rating. Absolutamente. Locura total. Absolutamente. O sea, la gente quiere ver sus historias, ¿no? Absolutamente. La gente se siente reconocida. Además, hay que decir la verdad, la TV por cable o los canales por cable no los ve todo el país. Muchísima gente ve canal abierto. Muchísima gente popular, gente normal ve canal abierto y te quiere ver en canal abierto. Sí. Entonces, es una, bueno, no sé si es una látima, yo no conozco las condiciones de producción, pero de producir pequeños, pequeñas ficciones, aunque sea en el país, a mí me parece que sería más importante. Pasó con... Para nosotros como trabajo, pero también para la gente. Claro, pasó con la chuchi, pasó con Papá del Corazón, todo lo que se puso... Sí, anduvo a mater... Porque el rating es el gran desafío de una televisión, cuesta mucho. Cada punto de rating es una lucha. Y sin embargo, esto tiene rating. Entonces, quizás... Además, estaba muy bien hecha, está muy bien hecha. O sea, yo creo que cada vez se puede hacer mejores series nacionales. Quizás no apostar algo tan largo, pero unitarios o series cortas, como hacen los argentinos, ¿no? Exacto. Cuento que los argentinos están absolutamente en crisis también con el tema de la ficción en canal abierto, porque ahora viene todo el tema... Sí. ...que está copando todo el terreno. Yo no conozco mucho, pero una de las cosas importantes es de poder acceder nosotros a trabajar a través de las plataformas, que ya se está haciendo. Sí, y lo otro que también a veces nos olvidamos. Esto genera mano de obra, trabajo a iluminadores, a sonidistas, a switchers, a realizadores. O sea, cuando se logra tener una ficción local, se da trabajo a mucha gente. No se lamenta el actor. No, absolutamente. Son 40, 50 personas. Estamos dos que salimos en la pantalla, pero hay 50 personas que están trabajando. Claro. Y vos te parece... ¿Conocés la experiencia argentina? Hablamos recién, están en crisis, pero han tenido una tradición. Sí, enorme. Hay que decir, España. Tendría que haber, porque antes tocaste el tema, una presencia más fuerte del Estado, de la municipalidad, de las instancias oficiales, digamos. Absolutamente. Hay algo que nosotros no tenemos, por ejemplo, el teatro, pero creo que el cine también. La difusión se acaba acá. Nosotros hacemos teatro en Asunción. No se hace teatro en Pedro Juan Caballero, en Concepción, en Encarnación, en Pilar. O sea, no vamos las compañías. No hay un circuito teatral nacional. No circulan las obras. Y como no circulan las obras, tampoco circulan. Hay una producción audiovisual en este país enorme que no se conoce. Sí, cierto. No se conoce. No te hablo de las grandes, de Cicacaca, de... No, te hablo de una producción audiovisual importante en este país que no se conoce. Y eso se podría difundir en todo, a través de las gobernaciones, de los distritos de cultura, de las gobernaciones, de las municipalidades. Estuve alguna vez al frente de una municipalidad. Y me acuerdo que los administradores me decían, ya vienen y traen los de cultura, señor. Es que nosotros somos molestos siempre. Somos una peste. Viste que había que tapar el bache, había que romper la pared, había... Y viene el de cultura con sus festivales, teatro, con su... Y era como una molestia para los administradores. Es que es una molestia. Y además no tienen conciencia de lo que significa la actividad cultural. Ese es el problema. Se hizo un edificio ahí. Yo soy funcionario del IMAI, me pueden decir lo que sea. Se hizo un edificio para cultura, en el cual no hay un espacio de teatro. Trabajamos, damos clases en una oficina. Claro. O sea, no hay... No, hay el concepto de lo que es la cultura, de lo que es la actividad cultural. Escúchate que fue un logro, ese es difícil. Sí, fue un logro, pero fue un logro que no tiene ni el más mínimo criterio. Claro, porque hay una matriz que entienda lo cultural. Exacto. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil. Porque, bueno, de todas maneras, si queremos ver, volver al optimismo, por lo menos se recuperó nuestro teatro municipal. Sí. Está bastante bien. Tenemos el CPJ. Igual faltan más salas, ¿no? Es que el municipal... Te estoy hablando del punto de vista teatral y muchos compañeros... No quiero quedarte, pero es más laboral. No, 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 no me importa. El teatro municipal no nos sirve. ¿Por qué? Porque no, nosotros no metemos 700 personas. Claro. Nosotros necesitamos salas pequeñas, salas de 150. En toda Asunción se pueden hacer 5 salas pequeñas en los barrios, con un equipo de sonido, con un equipo de iluminación. Salas pequeñas, donde puedan girar las obras. No el teatro municipal, que es un mamotreto enorme, que no sirve para nada. No sirve para nada. Me dolió esa... No, yo te lo estoy diciendo. Bueno, sirve para otras cosas. Sirve como patrimonio. Claro. Sirve como patrimonio. Claro. Y para un gran ballet, una gran ópera. Pero para teatro, ni siquiera los que tienen mucha publicidad pueden hacer más de 5 funcionarios. Entiendo. ¿Estás viendo...? ¿Se entiende lo que yo te quiero decir? Ahora estoy más tranquilo, porque ves una visión desde el mundo del teatro. Bonin se muere sin sacar el... Pero que vaya bonito, él puede llenar porque vende con alumnos, vende 50 entradas por alumna. Y bueno, yo no puedo vender 50 entradas por alumnos. O sea, las academias es otra cosa. Sí. Las academias es una gran venta de entradas. Porque cada mitad cuña ahí tiene un abuelo, una tía, un padrino, un vecino y todo. Y todos vamos. Sí, todos vamos a placer. Yo a esta altura del partido, tengo todos mis parientes muertos. Ya no vamos a vender a nadie. No, me hiciste acordar de los faros del saber que hizo un intendente de Curitiba con ese concepto. En los barrios ponía, no grandes teatros, eran pequeños lugares multifuncionales. Claro, que puedan servir para un recital, que puedan servir para una cosa de danza, que puedan servir para una función de teatro, que puedan servir al mismo barrio para determinados actos y cosas. Pero eso no existe. Todo se centra en la manzana, en la ribera, en el teatro municipal. Bueno, mucha gente no se va. Qué tema, ¿no? Es una concepción diferente. Es claro, volvemos al tema de que la cultura tiene que pasar por una matriz, digamos, teórica, que, digamos, solvente todo esto, y diga, hagamos esto. Pero, y que piense también en la gente, no en la centralidad y en la difusión del gran edificio del gran... No, tiene que estar en todos lados, no en un solo edificio. Me liquidaste la noche porque yo estaba feliz porque le puse, ¿cómo que se llama? Generador y aire y toda una cantidad de cosas al municipal. No es maravilloso, pero... Luce también sonido. Pero es un elefante vacío, donde ni siquiera hay publicidad, ni siquiera las obras que se hacen en el municipal están bien publicitadas. No hay una cartelera, no hay nada. ¿No te acordás cuando peleamos tanto para que los colorados nos dejen usar el municipal? Sí. ¿Te acordás lo que era? Ese es fantástico. Y ahí se habla al lequín justamente. Sí, claro. Solamente ellos usaban el municipal. No, es real, pero esa es una pelea que tiene que ver y era justa con una época determinada. Pero esa ya no es la pelea ahora. Ah, claro. Porque... Las necesidades son otras. ¿El Supremo llenó el municipal? Por supuesto, pero ¿el Supremo en qué? ¿En el 91? Sí. Bueno, estamos... Hay excepciones. Cambió. Pasaron 30 años. Hay excepciones. Antes se llenaba el municipal también. Lo llenaba Ernesto, lo llenaban los... Las arzuelas lo llenaban, pero era otro momento. Sí, la comedia también. Eso es lo que pasa. No hay una reflexión... Perdón, yo no soy un filósofo. No hay una reflexión sobre política cultural. Lo mismo que pasa con el Fondec y con los fondos municipales. Y pasa también con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una política cultural para mostrar en el exterior. Se va el que mejor... Sí, a Nigea. A Nigea, ese se va. No hay una política de quién queremos, qué queremos mostrar en estos próximos cinco años de nuestro país. En esto, en esto, lo mismo. ¿Y la Secretaría de Cultura? Y la Secretaría de Cultura, yo no conozco mucho. Creo que está funcionando bien, creo que ha hecho cosas muy interesantes. Pero el tema es el presupuesto y sobre todo la transversalidad, que le den bola a la Secretaría de Cultura. Que le den bola a las gobernaciones. Hay presupuesto en las gobernaciones para cultura. ¿Qué se hace con ese presupuesto? ¿Bocadito? Claro, me quedo pensando que siempre se le da como una dádiva. Toma y hace algo de cultura. Claro. Pero no son los presupuestos más altos tampoco. No son, pero existen. Existen, sí. Existen. Entonces, no hay una visión, yo creo que, o por lo menos no se puede. Entonces, yo no puedo entender cómo las gobernaciones no tienen un teatro en condiciones donde puedan hacer la gente de su lugar y podamos irnos solos. No hay en los shopping, de repente. Ahora hay lugarcitos donde se trata de hacer algo, pero en los shopping, ¿verdad? No, no es el lugar. Pero ni siquiera, porque en el Mall Excelsior el equipo de teatro funcionó mucho tiempo con una sala en el Mall Excelsior y después no pudo funcionar más porque no se puede sostener. Sí, y me consta de que también algunos esfuerzos privados como el, ¿cómo que se llama el teatro que está ahí, señor Teniente Fariña? El Atlas se llamaba antes, en nuestra época. Sí, sí, sí. Ahora está el teatro latino, sí. Ahí también hay iniciativa, pero privada. Sí, sí, sí. Ahí van justamente los cómics. Sí, no, no, no. Y funciona. Es maravilloso que esté abierto el latino. Pero es una iniciativa privada no oficial. Sí, hay pequeñas salas, está la Sala La Correa, está una sala que abrió Lourdes García, que son salas pequeñas, que son las que nosotros necesitamos, nosotros digo por las que tenemos. Claro, pero tendría que tener eso un acompañamiento de política. Claro, claro. Hay algunas políticas que se llaman puntos de cultura, por ejemplo, de financiar lugar. Bueno, eso tendría que ser mucho más amplio. En todos los diferentes barrios, varios barrios de Asunción. ¿Está seguro que en nuestro edificio del IMA no tiene sala de teatro? No tiene, tiene un salón. Un salón plano como un universo. Es horrible. Me liquidaste la noche. Bueno, voy a hacer una breve pausa. Es difícil, ¿verdad? Como estos teatreros. Siempre son revoltosos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Realmente disfruto mucho el silio porque estamos hablando de temas que en realidad son importantes. Un país sin una política cultural es un país hueco. Es una cáscara apenas de país, sino tiene a la cultura como centro de su propia promoción. Vamos a hablar al final ya de todos estos temas resumiéndolos en una amena charla con Silvio Rodas esta noche conversando la noche. Silvio Rodas, actor, pero también alborotador de gallineros, diría un conocido político. Porque me moviste toda la estructura, pensaba una noche tranquila y me... Pero no era mi intención. Vos preguntaste, yo te contesté. Claro, políticas culturales. En fin, vamos a entrar en la última parte. Yo pensaba entrar un poco en temas más personales. Por ejemplo, hay una curiosidad que siempre tuve con ustedes. ¿Qué hacés cuando te olvidás una letra? En general, uno tiene siempre otro texto posible que es lo mismo. O sea, nunca te olvidás, excepto que se te produzca algo. Pero en general, yo siempre tengo una anécdota que al comienzo de mi carrera, en la segunda obra de teatro, en dirección de Mario Prono, con Pilar Clemens, que no sé si te acordás, una gran actriz de origen español, pero que trabajó mucho tiempo acá. Y yo hacía un personaje muy chiquito, un viejito, y jodí al costado, en Bambalina, y entré tarde. Y entré y no tenía puta idea de lo que iba a decir. Yo solamente temblaba así. Y Pilar, con un profesionalismo y con una solidaridad, me dice, oh, es que yo lo entiendo, don Mirlo. Usted lo que me está queriendo decir es que en este momento los pagó... Y me empezó a decir lo que yo decía. ¡Qué bárbaro! Y me enganchó. Ahí te enganchó. Entonces, es que uno también encuentra palabras similares, o la idea similar la termina, o el compañero también te... Te pasa. Ah, sí. Porque antes había apuntadores abajo. No, yo ya empecé a hacer teatro sin apuntadores. Tenían inclusive una especie de... Sí, la concha esa. La concha. Ahí le decías lo que le había que decir. Claro, pero era otra época, porque en esa época las compañías hacían hasta cuatro obras al mismo tiempo. Ah. Entonces, hacían una de tarde, otra de noche, se iban a... Claro, eran las compañías las que vinieron en los años 30, 40 de España. Después le sucedieron las compañías nuestras. Creo que don Héctor Prandi, el tío de Edad de los Ríos, y don Héctor de los Ríos, vienen con esas compañías y se quedan. Pero ellos hacían varias obras en el mes. Hacían este fin de semana una obra, el fin de semana otra, el fin de semana... O sea, era otra la dinámica. Qué curioso, ¿no? Decía don Miguel Ángel Rodríguez, que decía, pobre como gente que tiene cuatro papeles en una misma obra. O sea, eso hasta un mismo actor hacía varios papeles. Claro. Con diferentes caracterizaciones. Y es un lujo eso. Hacer varios papeles en una obra es lindo. Sí, lindo. Porque te desafía. ¿Y el sistema tuyo, o el que aprendiste, es de memorización? Absolutamente. Nosotros, yo todavía empecé cuando se ensayaba con apuntador. Se ensayaba. ¿Había uno que estaba ahí? Uno, no, Ángel Franco famoso. Ángel Franco era el gran apuntador y Domingo Mendieta, que eran los grandes. ¿Vos te ibas estudiado? Vos te ibas estudiado, pero empezaba y hasta ahora se usa apuntador. Yo estoy diciendo un texto y me tranco y el otro me dice una palabra para que yo pueda seguir. Ok. Pero ya no, 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 en escena no se usa nadie. Nada más, hace años, hace 30 años. Ahí está siempre la caída. Absolutamente, tenés que navegar. Ahí tenés que navegar. Y se hace todavía esa reunión de los actores y actrices, todos juntos, para hacer el diálogo, leyendo el libro. Claro, se hace cada vez menos y lastimosamente. Se hace lo que antes se hacía, lo que se decía, análisis de mesa. Se sienta y se revisa el texto parte por parte para saber qué es lo que está pasando en este momento, qué pasa en este momento, que es análisis de toda la obra. Y también discusión con el director de las características de tu personaje, por qué acá, por qué acá. Eso es muy necesario, pero se hace cada vez menos, lastimosamente. Ahora ya casi no se hace trabajo de lectura. Una vez se hace una lectura y después ya al escenario empezará. ¿Cómo se le enseña teatro a alguien? Te llegan los alumnos, chicos jóvenes, mucha ilusión, chicas. ¿Cómo se le comienza a enseñar? ¿Qué se le enseña primero? ¿Vocalización, postura, todo junto? ¿Cómo? Yo personalmente hace 15 años, no, 18, 19 años que trabajo en la municipalidad y siempre he estado en el, no te quiero tirar otra goma, pero voy a seguir, enseñando primer año. Sí, igual de salida. Y para mí lo fundamental es que los chicos aprendan a descubrir todo lo que tienen adentro. Ajá, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué sienten? Frente a cada situación, frente a situaciones cotidianas. Empezar a conocer la herramienta con la que cuentan. No empezar a enseñarles cómo hacer tal cosa, no, sino esto es lo que cuento. Y esto me cuesta, esto me es difícil, enojarme me es difícil. O por ejemplo, achicarme, siempre estoy a... No. O sea, empezar a conocer la herramienta emocional, corporal y vocal. Y sobre todo la cabeza, que creo, que primero no es enseñar, es sobre todo sacar. Que salga afuera, que se puedan expresar, que puedan interrelacionarse. Bueno, ahí entra de vuelta la psicología. Claro, eso es lo primero. Después, sobre eso, por supuesto hay técnicas y ejercicios específicos de teatro, de ver cómo es la interacción, cómo es un antagonista protagonista, trabajar el cuerpo, el contacto corporal, el expresar las emociones, el contenerlas. En fin, pero primero para mí siempre es que se muestren. Que se muestren y que se permitan mostrarse frente a otros. Porque nuestro trabajo como actor es poder mostrarlos frente a otros. Qué interesante, porque también estoy pensando que hay chicos que en ese momento se dan cuenta de que a lo mejor no es lo suyo. Exacto. Puede pasar. Y hay algunos que vienen y que el primer curso vos decís, este no sé para qué va a seguir. Claro. Y en el tercer curso se destapó y es una bestia. Otros van también a otras actividades vinculadas con el teatro. También. Tengo amigos y amigas que hacen otras cosas vinculadas al teatro, pero no precisamente actuar. Exacto, mucha gente hace actuación, todo eso, pero después termina como maquilladora, como vestuarista, como, o sea. Encuentran su lugar. Es asistente de dirección, muchísima gente hace asistencia de dirección. Sí, 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 sí. ¿Dirigiste también? No, yo no soy yo. Qué raro eso. No, yo dirijo por obligación las obras de fin de año de mis alumnos, porque tengo que hacerlo, porque es una tradición con la que yo no estoy de acuerdo, pero no importa. Qué curioso, ¿no? Pero a mí no me gusta dirigir. Mira vos, a pesar de tantos años. A mí me gusta acompañar actores a trabajar su papel, eso sí. Eso sí, tipo un... Coaching de un actor en una cosa específica. Le vas apuntando cosas. Lo voy observando y me gusta ese proceso. Pero el director, como te decía yo antes, al comienzo, tiene que tener una visión completa. Tiene que tener un posicionamiento, una visión de lo visual, de lo estético, de la luz, del sonido. Pero es una... Yo soy muy a la gámbara. Claro, me imagino que el director, en los días cercanos a un estreno, ni dormirá, ¿verdad? Porque son tantos detalles que tiene que tener en cuenta y cuidar. Es bastante estresante en todo caso. Sí, 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 es estresante sin duda. Y yo no quiero saber. José Luis Arrizoni, por ejemplo, hace todo, hasta hacer una fotografía. Él le hace, sí. ¿Actúa, dirige? Sí, o sea, actúa, dirige, sí. Es que los que tienen, tenemos tantos años de trayectoria, podemos dirigir. Pero la dirección es también una pasión. Y yo no me apasiona. Aparte de todo esto que es tu mundo, ¿haces otras cosas? ¿Escribís, por ejemplo, para vos? ¿Haces terapia, por ejemplo? No, no, yo no hago más. No voy más a terapia. De repente tendría que ir, tendría que volver a hacer. Por ahí. Por algunas señales que viste hoy, creo que sí. Tendría que. Pero dígame. No, yo ahora, desde hace un tiempo, me dedico mucho a mí en el sentido de caminar, nadar, ir al gimnasio, hacer yoga. Esa es mi pasión. ¿Cómo un chico del Inter terminó en esta vida? En este desastre. No, no, no. No, 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 maestro del arte. En esta vida dedicada a algo tan... No, no era el Inter solamente. Yo trabajé en el Guet, en el Inter, en el Liceo San Carlos y terminé en el Nacional de la Capital, libre de noche. No, entonces ahora entiendo. Ahí ya se veía. Retiro la pregunta y entiendo que iba por algún camino bastante complicado. Bueno, Silvio, querido, qué gusto. Te veo bien, te veo pleno. Hay mucho todavía. Estamos todavía para seguir haciendo cosas. Pero por supuesto que sí. Sí, claro. Tenemos ahora unos talleres, unos talleres con Raquel justamente, que hacemos un taller en la municipalidad para gente adulta. Se llama Atrévete al Teatro, que es la oficia camarín cultural. Y tengo otros talleres también. Así es que estamos en actividad. Qué bueno. Y el teatro te llevó por el mundo. Veo acá, estuviste en Nueva York, en México. Sí, fue fantástico. Nos fuimos con Paola a Nueva York, nos fuimos a México, fuimos a Brasil. Fue muy lindo. Paola también es una directora muy interesante. No olvidamos de ella. Muy interesante. No, de varios me olvidé. Claro, una lista es larga. Pero Paola ha desarrollado una carrera interesantísima. Es muy interesante su propuesta de trabajo. Hay muy buenos Hugo Robles. Yo trabajé muchísimo con Hugo. ¿El teatro en Paraguay no va a morir? Absolutamente. Si vos te pones... Hay un chico que lleva la estadística, los chicos de la Correa Martín y Jazmín, y se hace un promedio de 70 obras en Asunción. Igual siempre está. Con poca duración. La propuesta... Los jóvenes están haciendo permanentemente, se reúnen entre ellas. Hay nuevos directores. No, absolutamente. Seremos pobres, pero seguiremos. Claro, pobres, pero dignos. Pero vivos. No olvidé decir que en los colegios también hay siempre esa efervescencia de hacer teatro, aunque sea estudiantil, pero igual. Sí. Es una primera conexión, ¿no? Justamente el Inter, el GERD y otros colegios hacen teatro. Qué bueno esto, Silvio, porque te veo como una suerte de gurú que está convencido de su fe y que a pesar de las dificultades que también mencionaste, sin embargo, crees que esto es una forma de vida. Absolutamente. Y además sana, cura. ¿Sí? Cura, claro. Por más de que seamos, después se hagan más perreadito de eso que vos sugeriste, el teatro cura. La relación humana que se produce en el teatro cura. Es curioso, y con esto voy a ir terminando, como gente que nunca hizo teatro quiere de repente hacer un taller. Le pasó a mi señora. Se fue a hacer un teatro, en un curso, feliz estaba. Nunca le pregunté bien por qué, pero era evidentemente sanador para ella. Es que es muy sanador, más allá del poder llegar a escena a representarlo, es sanador el vínculo que se establece con el otro, a través de los juegos, a través de las escenas, saca cosas tuyas que vos nunca supiste que las tenías. ¿Crees en Dios, Silvio? Sí, absolutamente. ¿Sí? Creo en un poder superior. ¿Un poder superior? Sí, absolutamente. Te encomendaste cuando salía obra de sí, bueno, ayúdame, no sé quién seas, pero... No, yo tengo todas estas tonterías. Yo permanentemente estoy... ¿Estás conectado? Estoy con mantras, con cosas que me hacen muy bien, me sanan mucho. Me sacaron de muchas cosas. Te veo bien, Silvio, y ojalá que se te ponga un teatrito, aunque sea en la terraza del IMA, para que se logre tu sueño. Para mí no, para los alumnos. Para los alumnos. Silvio, un gusto enorme. Muchísimas gracias, Mario, muchas gracias. Te admiro mucho y creo que has hecho un gran trabajo y hay mucho por hacer todavía. Muchísimas gracias, vos también. Silvio Rodas, nuestro invitado hoy. Y la verdad que, sin desperdicio de la charla, para mí por lo menos, espero que ustedes también la hayan disfrutado. La vida tiene demasiadas aristas y el teatro puede representarlas y contarnos nuestras propias historias, así como toda la ficción que se logra hacer en cine o televisión. Ojalá apostemos más también por esa posibilidad. El empresariado, el público, nosotros en general como sociedad. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.